hola qué tal buen día hoy les traigo la segunda parte de el vídeo de recomendaciones para un consumo sostenible de alimentos en esta parte nos vamos a enfocar en reducir el desperdicio de comida en el primer vídeo yo les mencionaba que una tercera parte de los de los alimentos que nosotros compramos se desperdicia del mercado a nuestro plato ahí se pierde una tercera parte para evitar esa pérdida de alimentos o ese desperdicio de alimentos hay una regla muy simple que tenemos que aplicar sólo hay que comprar la comida que nos vamos a comer y sólo hay que preparar los alimentos en las cantidades que nos vamos a terminar para eso qué es lo que podemos hacer bueno lo ideal es que elabores un plan de lo que quieres comer en la semana y que agarres y digas ok voy a preparar este platillo que voy a necesitar para preparar ese platillo y qué cantidades voy a necesitarlas entonces así va siendo si para este platillo yo necesito tres tomates una cebolla entonces los poniendo tres tomates una cebolla pero para el día siguiente te quieres hacer una un bistec ranchero y necesitas tomate cebolla bueno necesito más tomates y le sumas a esos tres le sumas la cantidad que consideras que te vas a comer al siguiente día que te vas a hacer un bistec o unas papas rancheras o lo que consumas entonces vas haciendo tu lista de los alimentos en las cantidades justas que vas a necesitar para sacar las porciones de los alimentos que vas a comer en especial si son varias bocas que alimentar si pese a hacer eso sobre todo al inicio te quedan sobrantes pues está la opción de el famoso recalentado mexicano o de utilizar lo de la comida que te sobró para pasarlo a la cena presentado de una manera diferente o bien este congelarlo y cuando sea día de que tienes prisa y no tienes tiempo para preparar un alimento pues lo sacas del congelador no los congelas lo calientas y te lo comes si de todos modos te sobra alimento se te echa a perder alimento que es lo que menos queremos es que compostes en especial los alimentos crudos vegetales si tú realizas composta para lo que te sobró o por ejemplo si utilizaste la mitad de una calabaza para un guiso y a las tres cuatro días vas a volver a utilizar la otra mitad de la calabaza la orillita a lo mejor ya está oxidada entonces esa orillita se la le haces una rebanada muy delgadita se la quitas y esa orillita lo colocas en un botecito y después lo llevas a compostar con lo que juntas de la semana o loco con lo que juntas cada tercer o cuarto día dependiendo de tu cantidad de consumo de vegetales esa es la recomendación número 2 evitar el desperdicio y utilizar los sobrantes de los alimentos para un recalentado después o para preparar un alimento distinto y compostar pues es todo es un vídeo cortito muchas gracias un saludo un abrazo y muy buena vida sostenible